Más no sé si te acuerdas Las veces que lo hacíamos Loca que tu mamá Salíamos al colegio A jalarle Pero ahora estamos grandes Y podamos repetir lo que hacíamos Tus chacos eramos como nos comíamos Cuando nos juntábamos Cuando nos dejábamos Cuando se besó tu mano Nos dejábamos Si te acuerdas Cuando nos comíamos Cómo nos perdíamos Cómo ya lo hacíamos Cómo nos movíamos Cómo nos movíamos Baby, baby Cómo nos movíamos Mami ya estamos grandes Si nos fallan los planes Tenemos plan B Escapar clase Era como escapar la cárcel Éramos amantes y amigos Éramos parce Baby tus besos son un parche Tú eras linda Si se cree Ya no eres tan fara Ya eres de otra liga No crees que me aceptaras Tú me matas sin arma Tú me disparas Baby yo lo recuerdo Nuestro primero día en el colegio Escribía mi nombre en tu cuaderno Pensando en ti Mi nota sacaba cero No me enfocaba en ninguna materia Matemática, biología, bacteria Llegase a mi corazón Recorrió la arteria Jardinería Eres de flores como feria Religión Tú eres cruz como celia Etica Toma la decisión correcta Ven acá Filosafa No me descartes Astronomía Niña Me tienes loco Por ti estoy loco Cada que me mira Me enciendo como foco Mami tú me tienes Duro como coco Y por ti yo me ando loco Cada que me mira Me pone mal Ey Baby yo no quiero ya ni estudiar Todos los sábados en clase Contigo chateo Ey No me importa que mire feo Mi mamá Si me viene el celular Estoy a loco Mi mamá Y yo que tú veas Mami Ey Porque tú vas Mami Porque tú vas Y si no vemos Mami no comemos Toma melones Mami no vemos Cada que me tiras Mami no vemos Ey Y podamos repetir Lo que hacíamos Lo que hacíamos Mami como nos comíamos Baby cuando nos veíamos Ey Y podamos repetir Lo que hacemos en el colegio Mami En clase de religión Mami Cuando al gita nos buscamos Y nosotros en el baño Dándole 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 Dímelo baby Dímelo baby Dímelo baby Dímelo baby Partimos en esta Como tú y yo Dándole 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 Gracias.